¡Ah! ¡Mirá eso! ¡Ya no entienden nada! ¡Qué guapo! ¡Mirá! ¡Vámonos tú! ¡Vámonos! ¡Ahora te quiero ver! ¡Mirá Betón! ¡Está con todo! ¡Es un guacho! ¡No es un guacho! ¡El perro ideal para el enano feudales! ¡Sí! ¡No, no! ¡No! ¡No! Y a estas dos... ¡Ahí las vio! ¡Mirá! ¡A ver, a ver! ¡Ahí va! ¡Mirá! 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 ¡Qué hiciste ahí! ¡Es un guacho! ¡Ahí va otra vez, eh! ¡A la fila! ¡A la fila! ¡No sé, sí! ¡Qué topo! ¡Me mata! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mira! ¡Mirá! ¡Gracias!